No tenemos mucho tiempo para darle el espacio a Meléndez que pueda compartir con ustedes el comentario para hoy. Pero la situación de agresión a su esposa, donde hasta con un cuchillo le estuvo amenazando, quiso hasta estrangularla, esta denuncia la hizo, puso la querella formal. Grandes Ligas tiene protocolo también, que suspende, sanciona a los peloteros que rompan con todas estas medidas que ellos le han dado bastante seguimiento para que los jugadores sean ejemplo dentro y fuera del escenario. Es una situación que va a llevar a este hombre que está liberado bajo fianza, pero no escapa a la justicia. El equipo hace investigación, las Grandes Ligas hacen investigación también, independientemente del Ministerio Público. Y todos estarán tomando sus medidas en contra de este jugador dominicano. Con relación a eso, ayer en un grupo que yo tengo, yo enviaba esto. Y mire, solamente la semana pasada, oiga estos titulares, estos titulares. Hombre intenta violar a una mujer en Santiago y termina matándola a golpes. Apresan a dos hombres por violar a tres menores en Santiago. Entregan a pastor evangélico acusado de violación sexual en Montellano. Renuncia a una fiscal en San Pedro de Macorís tras investigación desclasificada que dice que esta fiscal protegía a un sacerdote que había violado a una niña de tres años. Es un tema que tenemos en República Dominicana. El tema violencia, el tema mujer, ¿qué tratarlo? Que tratarlo sin velos, porque eso es una pandemia. Y a mí me avergüenza. Frank, yo quiero, Frank, que es muy creativo, que usted me ayude a entender. Los diputados de la República se han negado a reconocerle el derecho y a valorar la dignidad que tiene la mujer. Y en el día entre el sábado o viernes andaban regalándole planchas, rolo, plato. Si fuera una trivia, ¿qué nombre pudiéramos ponerle a él? Recuerde que la mayoría son mujeres y ese voto es necesario. Pero entonces no valoran a la mujer garantizándole espacio, garantizándole normas. Entonces van y les regalan una vacinilla el Día de las Madres. Muy pobre concepción que tienen los diputados de lo que debe ser una mujer. A Dios rogando y con el mazo rogando. Le niegan su derecho y después van y le llevan una taza. Ese es el concepto que tenemos de lo que es una mujer. El mismo concepto de otra institución, de que las mujeres están para cocinar y para fregar. Ese es el mensaje que ustedes envían. No, no, las mujeres no tienen derecho. Yo no estoy de acuerdo con que se mejore la dignidad ni los derechos de las mujeres. Tengo una taza y tengo unos rolos, que eso es lo que usted merece. Andaban ahí viernes, sábado y domingo regando rolos, redesilla, taza, plancha, abanico. Los diputados, sin embargo, no se toman un minuto para meditar acerca de las cosas que necesitamos para mejorar este tema. Que ha traspasado todos los niveles. Todos los estamentos sociales en República Dominicana hay una crisis con este tema. Entonces vamos, los días de la madre, a llevarle un plato. Porque no hay concepción. Caramba, tanto que lo decía Lionel, que no tenemos concepto. El concepto que el diputado dominicano tiene de la mujer es que la mujer está para trapear, para fregar, para planchar. Y por eso en el fin de semana ellos andaban regando plato, vacinilla, abanico y eso. Porque eso es lo que ellos entienden. Que las mujeres todavía deben estar en el estado primitivo de que debe ser un objeto. Y después nos quejamos cuando vemos tantas cosas, tanta violencia y tanta desconfiguración en este tema.